Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones didácticas aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas buscando un tema para cada una de tus necesidades, empecemos Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas, en esta ocasión estaremos desarrollando la historia y evolución del teléfono móvil los smartphones o teléfonos inteligentes, pero antes de comenzar por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores los orígenes de los smartphones en teléfonos móviles o teléfonos inteligentes inician en 1992 cuando es lanzado por la compañía de IBM el primer teléfono móvil inalámbrico que permitía en hacer llamadas y recibir llamadas aunque las características y funcionalidades de este teléfono hoy en día no podrían ser consideradas como un teléfono inteligente para su época si que lo era, pues era un avance de gran magnitud el poder realizar llamadas de forma inalámbrica En 1994 es lanzado el Simons, primer teléfono móvil con una pantalla táctil aunque era en blanco y negro pero fue con este que comenzó el término de teléfono inteligente pues este incluía además de hacer y recibir llamadas tenía las funciones de un calendario una agenda de contactos, una calculadora, podía enviar y recibir faxes y correos electrónicos a partir de 1995 son lanzados los dispositivos PDA lo que permite la conexión de datos internet a los teléfonos móviles se van a desarrollar la red celular y la identificación de números móviles y son desarrollados los primeros sistemas operativos diseñados especialmente para dispositivos móviles la necesidad de un dispositivo PDA para la conexión a internet de los dispositivos móviles el alto costo de los planes de internet para ese entonces y la poca capacidad de duración de las baterías de los teléfonos en ese momento hacía de ello un lujo por lo que para los usuarios era casi imposible acceder a él para marzo de 1996 HEP junto a Nokia lanzan el 700 LX que más que un teléfono móvil era una computadora de bolsillo pues tenía las funcionalidades y los avances de ser compatible con cualquier otro sistema operativo de su época incluyendo los sistemas operativos de Windows además de que incluía una pantalla LCD por primera vez en escala gris y esta incluía cuatro tonos diferentes logrando una resolución de imagen muy avanzada para esa época en agosto de 1996 Nokia lanzó el Nokia 9000 Communication una PDA digital celular basada en Nokia 2110 con un sistema integrado basado en sistemas operativos PEMS logrando unir por primera vez el dispositivo PDA con el teléfono móvil esto permitió la navegación web en los teléfonos móviles por primera vez pero solamente permitía la lectura de hipertextos además de que integraba por primera vez un teclado QWERTY así como el envío de mensajes de textos o SMS que transmitía en red CDMA además de que el PDA estaba ya integrado directamente al dispositivo móvil ya para 1999 el proveedor inalámbrico japonés NTT Docomo lanzó el iMod una nueva plataforma de internet móvil que proporcionaba velocidad de transmisión de datos de hasta 9.6 kilobits por segundo y acceso a servicios web disponibles a través de la plataforma como compras en línea el iMod usaba el CHTML un lenguaje que restringía algunos aspectos del HTML tradicional en favor de aumentar la velocidad de los datos de los dispositivos la funcionalidad limitada en las pantallas pequeñas y el ancho de banda limitado permiten que los teléfonos utilicen la velocidad de datos más lenta disponible los teléfonos celulares japoneses se separaron cada vez más de los estándares y tendencias globales para ofrecer otras formas de servicios y funcionalidades avanzadas como pagos móviles comunicación de campo cercano NFC y televisión móvil de un segundo el iMod logró popularizar el uso de teléfonos móviles en todo Japón pero para los demás países no era popular hasta la llegada del Dangerous Hip Hop en 2002 que tuvo un éxito moderado en los consumidores de Estados Unidos como el T-Mobile CD-A-Kicks sin embargo, hasta entonces los teléfonos celulares convencionales aún dominaban el mercado de los celulares debido al costo de estos Europa, Nokia estaba viendo el éxito con sus primeros teléfonos inteligentes basados en Symbian originalmente que fueron desarrollados por Pixion logrando así popularizar el uso de teléfonos móviles o teléfonos inteligentes en toda Europa Nokia integró en sus dispositivos la pantalla a color además de la reproducción de MP3 y el uso de tarjetas SIM en 2001 Motorola lanza el teléfono B60 este teléfono de igual forma popularizó en toda Latinoamérica el uso de teléfonos móviles logrando reducir considerablemente el costo de los teléfonos al introducir este modelo ya para el 2004 es lanzado el B3 de la compañía Motorola este integró la tecnología de Bluetooth de igual forma integró cámaras en los dispositivos y permitió la reproducción de contenidos multimedia como audios y videos pero uno de los elementos que más resaltaron en este dispositivo fue la integración por primera vez de una conexión de mini USB permitiendo conectar los dispositivos al computador más adelante es lanzado el BlackBerry en Estados Unidos este se caracterizó por integrar un sistema operativo propio y el desarrollo de aplicaciones que lograron una gran popularidad en el mercado de Estados Unidos entre ellos podemos destacar la aplicación de mensajería instantánea integrada por este teléfono los usuarios comerciales de Estados Unidos comenzaron a adoptar dispositivos como el BlackBerry por ejemplo el ZAQ de Sources of Motion de usuarios estadounidenses popularizaron el término BlackBerry en 2006 debido a la naturaleza adictiva del BlackBerry para 2007 Apple lanzó el primer iPhone de la historia cambiando así los estándares de uso de teléfono celular para siempre fue nombrado Invento del Año por la revista The Times en 2007 tuvo un precio de salida de unos 499 dólares sólo disponible con la operadora de AT&T en Estados Unidos y un año después en 2008 la salida a la luz del Android siendo estos últimos sistemas operativos móviles lo que deslumbraron en las próximas décadas en los sistemas móviles en el año 2010 ha sido la década en que los teléfonos inteligentes superaron en venta a los teléfonos convencionales en el 2010 Simons aún seguía como el sistema operativo móvil más popular del mundo junto a Nokia con insignia de producto aunque en los años siguientes dominaron el mercado tanto iOS como Android así como el sistema operativo de BlackBerry y Windows Phone estos dos últimos fuera de vigencia actualmente en 2007 la compañía LG lanza el teléfono móvil Prada que integró por primera vez la pantalla Touch en los dispositivos móviles en 2010 también Samsung presenta su línea S de teléfonos móviles lanzando por primera vez el Samsung Galaxy S buque insignia de la empresa hasta hoy día en 2011 se presentó el primer teléfono inteligente con lector de huellas dáctiles que fue el Motorola Atrix 4G a partir del 2013 QSARFA comenzó la producción de un teléfono inteligente diseñado exclusivamente para la seguridad del cifrado y la protección de identidad tanto algunas compañías también como Samsung y LG lanzaron dispositivos telefónicos con pantallas curvas para el 2014 la pantalla de 1440 píxel comenzaron a aparecer en los teléfonos inteligentes de gama ARTA ya en 2015 Sony lanzó el Xperia Z5 Premium con una pantalla de resolución de 4K aunque sólo las imágenes y los videos podrían procesarse el resto del software le va a unos 1080p en 2016 LG y Motorola presentaron teléfonos inteligentes con una forma limitada de modularidad para accesorios el LG G5 permitió la instalación de accesorios mediante la extracción de su compartimiento de la batería mientras que el Moto Z utiliza accesorios unidos magnéticamente con la parte posterior del dispositivo también hubo una exclusión en el enfoque de la realidad virtual y las experiencias de la realidad aumentada dirigida a los teléfonos inteligentes con conexión USB-C o tipo C conexión recientemente introducido y la mejora de las tecnologías de LTE en 2017 se empezó a poner nuevas tendencias como el Nord además de la pantalla de 16.9 centímetros o el reconocimiento facial o Face ID en las cámaras esta novedad fue presentada en el iPhone X ya para 2018 se anunció los primeros teléfonos inteligentes con lectores de huellas digitales integrados en la pantalla finalmente en 2019 aparecen conceptos tales como teléfonos plegables el 5G la configuración es de varias cámaras como norma más norma más de dos cámaras del TOF times of lives que con detección de profundidad y resaltando en la oscuridad esto ha sido todo en este vídeo por favor comenten cuál fue su primer teléfono celular déjenos saber denle me gusta comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas gracias 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 gracias